Esto es un sueño hecho realidad, siempre he querido estar rodeado de grandes bellezas, así que hemos venido hasta el certamen Canac, chicas de la talla 46 hacia arriba, que son guapas, que son bellas, que son sexys, y hoy vamos a encontrar a la más de lo más de toda España, Certamen Canac. ¿Cómo surge la idea de presentarte al certamen Canac? Pues mira, la verdad es que estaba cansada de tener que pedir perdón por no tener una talla 36, y al enterarme del certamen, pues me parece una idea muy divertida y una forma de enfrentarme a mis complejos. No es inscripción, pero porque te vas a enfrentar, ¿qué talla tienes? Pues tengo una talla 48-50. Y una talla 48 se puede ser sexy. ¿Qué esperas de esta noche? ¿Si ganas, contratos multimillonarios, películas, desfiles de moda? Si gano, que me den el viaje al Caribe. Ah, pero ¿para una persona? No, para dos. ¿Y con quién vas a ir? Con mi marido. ¿Qué tal es el ambiente en el backstage entre vosotras? ¿Hay rivalidad o no es como las mises de las mises de España, que parece que se están poniendo la zancada día todo el día? ¿Hay buen rollito o no hay buen rollito? No, peor todavía, no. Peor todavía, ¿eh? ¿Os robáis la ropa? No, 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 no. Muy buena, muy buena. Esto es un desfile en toda regla. ¿Hay tres cambios? ¿Vais a ser capaces de cambiaros tan rápidamente y todo esto? Pues habrá que serlo. No va a quedar otra, yo supongo que sí. Cuando se trabaja bajo presión, sale todo... Hablas como una profesional. ¿No es la primera vez que haces esto? Sí, sí. Tú así pintas, escribes poemas, todo lo haces bien. Has nacido artista... Así va a ganar 2007. ¿Hayas? Mucho por lo que haces. ¡Olás! ¡Viva! ¡Viva! Estamos con la ganadora del certamen, Olás. ¿Qué tal? ¿Qué sensaciones tienes ahora mismo? Pues ahora mismo, mira, me emociona mucho. Estoy llorando, ¿eh? He estado ahí estando a la niña. Estoy muy contenta. Creo que si sonríe un poco más, me va a dar algo aquí. Bueno, importante. Viaje al Caribe para dos personas. ¿A quién vas a llevar? ¡Ay, majo! Te lo vas a tener que currar. Eso no se regala, sí. No dejes que nadie pasara, te mire a los ojos, te debes mandar. Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión.